¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. Corren nuevos tiempos, decaen las restricciones que había en la comunidad valenciana. Ya hay un poco más de libertad para determinadas empresas o establecimientos que tenían unas restricciones muy encorsetadas que no les permitían trabajar con libertad durante todo este tiempo. Se cierran los vacunódromos. Hay una sensación generalizada de mejoría, o al menos eso es lo que se está transmitiendo desde las instituciones públicas. Se entierran los recuerdos de esta pandemia. Nunca hemos visto fotos, o al menos de manera generalizada, de los ataúdes del sufrimiento de esa otra parte de la pandemia que de alguna forma se nos ha ocultado también y que los periodistas hemos tenido empeño por también mostrar, no por una cuestión de morbo, sino por una cuestión de realidad, para que quede plasmado para la historia. Se recuerda la memoria histórica de hace 80 años, en eso sí que están empeñados algunos gobiernos y algunos partidos políticos, pero se entierra la memoria histórica más reciente que no se quiere recordar, olvido, como digo, para lo más reciente. No será que se está generando el camino, preparando el terreno para unas posibles elecciones autonómicas en la comunidad valenciana y que viene bien ese aire de optimismo, no digo que no lo haya, no digo que las cosas no estén mejor, pero la política encierra a veces cosas que la realidad no lleva en su maleta. Hoy vamos a hablar de turismo y vamos a hablar también de los asuntos más cercanos a Alicante y a toda nuestra provincia, que tienen mucho que ver con la hostelería, con las vacunaciones y con esta pandemia. Sean bienvenidos, comenzamos Alicante Actualidad. Y para empezar a hablar de turismo, está con nosotros en la mesa José Mancebo, que es el director de Patronato de Turismo Costa Blanca de la Diputación Provincial de Alicante. José Mancebo, ¿qué tal? Muchas gracias por aguantar con la mascarilla, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. No sé si también en la parcela turística tenéis esa sensación de que hemos salido ya de una etapa negra y que todo lo que nos queda por venir va a ser mucho mejor, ¿no? Bueno, yo creo que siempre, y lo decías, lo pintabas también en ese editorial, siempre con respeto y aprendiendo también de lo que nos ha tocado en estos tiempos. Pero sí, sí, nosotros llevamos ya muchos meses intentando empujar precisamente, que creo que es nuestra función, para que esa anormalidad, que nos decían que era normalidad o no anormalidad, pues quede atrás y volvamos a ser lo que siempre fuimos, que es eso, un destino abierto, un destino en el que nos encanta recibir gente de todas partes del mundo y preparado para atender a toda hora y gracias a nuestra oferta al que viene buscando, por lo que nos busca, nuestro ocio, nuestra gastronomía, nuestra cultura, etc. Yo creo que sí, parece que se abre una senda importante y desde luego en organismos como el nuestro, donde trabajamos precisamente por eso, para empujar esa nueva normalidad, ahora sí, con N mayúsculo. ¿Las decisiones políticas, Mancebo, y el turismo han encontrado una simbiosis o a veces ha habido decisiones que han entorpecido el buen funcionamiento del turismo? Bueno, yo creo que desde el principio echamos de menos esa cuestión, especialmente a nivel de España, a nivel del país, estratégica, esa visión estratégica por parte del turismo y ese acento de saber precisamente que nosotros somos eso y que España es eso, es turismo. Lo vivimos en primera instancia con las puertas de entrada. No hubo tampoco una política coordinada a nivel, por ejemplo, aeroportuario, que hubiéramos echado de menos en destinos como el nuestro, donde tenemos uno de los principales aeropuertos del país, el aeropuerto de Alicanteche Miguel Hernández. Entonces, yo creo que ese ha sido un hándicap que ha recorrido toda la pandemia. Creo que dimos un tiempo prudencial, después de ese confinamiento severo, al que nos vimos todos obligados. Creo que en el primer verano de pandemia ya vivimos demasiadas contradicciones. También a nivel europeo. Echamos de menos muchísima más agilidad a nivel europeo. Y luego la segunda parte yo creo que es algo que seguimos echando de menos ahora mismo y es falta de planificación. Porque destinos como el nuestro puede intentar planificar lo que sea. Tenemos a la vuelta de la esquina una... Volvemos a la presencialidad en una de las ferias más importantes del mundo a nivel turístico, World Trade Market en Londres. Y sin embargo, todavía nos faltan planes que van más allá de nuestra propia competencia a nivel provincial, a nivel autonómico y a nivel nacional. Declaraciones de algunos ministros o de algunos consellers durante toda esta pandemia desde luego no han ayudado a que el turismo continúe proyectando ese nivel que tiene. Algunas de ellas que incluso han sido despectivas contra el propio turismo. Es decir, esas cosas han hecho mucho daño. Lo hemos visto y además eso hace mucho daño. Porque no son cualquier voz. Cuando ves a un ministro, ves una vicepresidenta del Consejo, cuando ves hablando de determinada manera en el sector, en el momento en el que se encontraba, pues evidentemente todo pasa y en la economía todo pasa por la confianza. Pues si se arroja desconfianza, pues ya sabemos hacia dónde nos lleva. Vamos a hablar del presente y del futuro. ¿En qué momento nos encontramos? El Patronato de Turismo Costa Blanca sabemos que no ha parado de planificar y de adaptarse a cada momento para ofrecer en las determinadas variantes que tiene nuestra provincia, en todas las variedades de turismo. Por lo tanto, ¿en qué momento estamos ahora mismo? ¿En qué estáis trabajando en el Patronato de Turismo? Pues yo creo que si tuviera que ver... Algo que os gustan mucho a los periodistas, ¿no? Una palabra, ¿no? Dime una palabra en qué estáis ahora. Tenemos una palabra que ahora mismo es casi una obsesión que se llama presencialidad. Tenemos esa puerta abierta ahora mismo y yo creo que nuestra responsabilidad ahora mismo, especialmente desde el punto de vista local, es animar a esa presencialidad, animar a que ocurran cosas y a que sigan pasando cosas. Los medios telemáticos han ayudado muchísimo durante toda esta pandemia, pero el turismo se basa en las experiencias personales. Sí, el turismo y también el sector que lo recoge, que es un poco nuestro leitmotiv. Yo creo que todas las administraciones, y especialmente en el caso de turismo, como pasa con otros sectores económicos, sabemos la importancia de la digitalización en todas sus variables, en la parte privada y también en la parte pública, la gestión del dato, en fin, controlar todo lo que pasa aquí, a nivel telemático. Yo creo que esto es importantísimo, pero el taxi no vive de eso, el comercio no vive de eso, el alojamiento no vive de eso, la restauración no vive de eso, el ocio no vive de eso. Viven de la presencialidad, viven de que efectivamente se produzca la visita. Entonces yo creo que ahora mismo, y llevamos ya unas semanas con muchísima actividad, en ese sentido es apoyar a los eventos presenciales, y apoyar a que sigan pasando cosas y de aquí hasta final de año esa rueda no pare, para que trabaje no solamente el sector, sino toda la cadena de valor, proveedores, etcétera, que la acompañe. Hemos tenido una muestra magnífica durante este fin de semana con Alicante Gastronómica, suponía un reto también para la organización, para la propia diputación, que forma parte del respaldo a este proyecto, y bueno, creo que hemos tenido unos buenos resultados. Vamos a escuchar a Carlos Baño, que le preguntábamos, en mitad de la feria, qué valoración hacía sobre este Alicante Gastronómica. Pues estamos encantados del éxito de la feria. Ya las expectativas sabíamos que eran muy buenas, pero la verdad que el día de hoy lo ha mejorado, y muy contento de Volver a Volver, que era el eslogan que utilizábamos del grupo, siempre así, Volver a Volver para ser lo que éramos, y poder compartir el estilo de vida mediterráneo, que es el eslogan de nuestra feria. Para ser lo que éramos o algo más, ¿no? Porque, Mancebo, ¿en qué os ha cambiado a los que planificáis el turismo, esta pandemia y esta situación? Bueno, yo coincido mucho con lo que comenta Carlos, ese Volver a Volver era necesario también, porque no nos damos cuenta, pero sobre todo cuando hemos puesto en marcha, por ejemplo, con el apoyo, y desde aquí sí que me gustaría felicitar de nuevo públicamente, lo ha dicho el presidente de la Diputación en reiteradas ocasiones, a la organización de Alicante Gastronómica, al equipazo que hay en IFA, y a todos los colaboradores, incluida la comunidad valenciana. Hay que volver también a romper esquemas. Cuando presentábamos esta feria, en esta edición, sacábamos imágenes de otras ediciones, y nos sigue sorprendiendo ver acumulación de personas sin mascarilla, como pasaba antes de la pandemia. Yo creo que es necesario también para todos ir rompiendo poco a poco esos esquemas y dentro de lo que cabe ir poco a poco naturalizando un virus que ya sabemos que se va a quedar con nosotros. El virus no va a desaparecer de facto. Lo que hay que hacer es, yo creo que lo que se ha ido consiguiendo. Entonces, es necesario romper un poco esos esquemas. En términos generales, el comportamiento de todas las personas, 37.000 visitantes, que se dice pronto, en este certamen, en términos generales, el comportamiento ha sido ejemplar. Fuimos a los dos pabellones, espacios muy abiertos, pasillos amplios, una grandísima cantidad de expositores y de actividades casi con el mismo ritmo frenético de antes de la pandemia. Entonces, estamos muy satisfechos, sobre todo por romper también una lanza y apoyar a un sector que lo ha pasado tan mal, yo creo que probablemente el que peor lo ha pasado, durante toda esta pandemia. El turismo en la provincia de Alicante es mucho más que la gastronomía, hay muchas más variantes de turismo, pero esta podría ser una seña de identidad. Si nos dicen, ¿cuál es una característica principal del turismo en Alicante? Diríamos, la gastronomía, sin duda, ¿no? Sí, bueno, los números están ahí. Y nuestras 16 estrellas Michelin, ya somos la provincia con más restaurantes. Michelin, más restaurantes laureados. Entonces, yo creo que los números de la alta gastronomía y luego, a veces, bueno, y lo utilizamos siempre como punta de lanza y con mucho orgullo, nuestro Quique, nuestra Susi, nuestro Kiko, ya son nuestros embajadores, pero es que la alta gastronomía también tira y ve también su reflejo en una gastronomía de calidad mucho más allá también de la más laureada. Entonces, eso acompaña en que ya, yo creo que la noción de que se come muy bien en casi cualquier sitio de nuestra provincia de una forma variada, rica, estupenda, con el arroz como seña, pero también mucho más platos de mar, de montaña, en el norte, en el sur. Y luego, la cadena de valor con nuestro producto, con toda nuestra huerta. Yo creo que estamos llegando a unos niveles en los que, de verdad, que a las administraciones nos lo ponen muy fácil promocionarnos. A lo que se añaden precisamente esos productos con denominación de origen, la uva del Vinalopo, la huerta de la Vega Baja, es decir, todo aquello. Y después, otros maestros culinarios de otras variantes, ¿no? Quiero decir, pasteleros, gente que hace otro tipo de cocina. Ahí vimos, por ejemplo, en la feria a los hermanos Asencio, a Juanfran y a Raúl, que mira, estamos viendo ahí el stand que hace unos panetones. Yo tengo la suerte de conocerlos también porque son de Aspe y es una población a la que me siento muy ligado. Y ahí estamos viendo, por ejemplo, esos panetones que también empiezan a formar parte o la granada, o las bebidas de distintos puntos de la provincia de Alicante que se presentaron en esta feria. Quiero decir, que empezamos a arropar la gastronomía con una serie de productos alrededor que también sustentan los pilares, ¿no? Absolutamente. Todas las IGP, las indicaciones geográficas protegidas, las denominaciones de origen y todos los productos de calidad son precisamente los que redondean esta experiencia. Los hermanos Asencio con el panetone y el maestro Paco Torreblanca. Paco Torreblanca, claro, que no hay que olvidarlo. Que no me gusta dejar nunca de nombrarlo porque es que además es una persona sumamente implicada también en la propia organización del certamen. Probablemente quién... Aquí lo tenemos. Ahí está Paco Torreblanca. Probablemente uno de los... Bueno, uno de los mejores pasteleros del mundo, podremos nominar a Paco Torreblanca. Y también de los impulsores de este tipo de eventos, ¿no? Siempre está ahí también en estas cosas. Te preguntaba, y al hilo de esta feria que ha podido ser probablemente la primera toma de contacto con esa presencialidad que hablábamos antes, ¿en qué estáis trabajando en el Patronato de Turismo Costa Blanca? ¿Cuáles son las siguientes citas? ¿Cuáles son las propuestas que vais a poner en las citas turísticas? En dos sentidos básicos. Yo creo que esta primera prueba de fuego para público final, yo... Cuando estábamos hablando de Alicante Gastronómica, estamos hablando del primer evento experiencial y de público final a nivel de gastronomía del país. Yo creo que esto es importante también que la gente lo sepa. Lo que se ha producido en Alicante a nivel de la gastronomía no se ha producido en ningún punto de nuestro país, ni personalmente creo que se vaya a producir. Sí, porque hay ferias más profesionales, más destinadas precisamente a los propietarios de restaurantes y estas cosas, pero esta combinaba las dos. Eso es. Y además de una manera muy armonizada, esa visión de democratizar la alta gastronomía. Nosotros además trabajamos con los colaboradores con otras ferias como Gastrónoma en Valencia o Madrid Fusión, por ejemplo, en Madrid. Pero más allá del evento hacia público final, ahora tenemos unos meses por delante en los que vuelven también las citas a nivel profesional. Tenemos eventos muy importantes, tenemos en Milán del 9 al 12 de octubre la principal feria de conectividad aérea a nivel mundial que tenemos muchas ganas de volver allí a nivel presencial. Dos personas del equipo del patronato irán allá para tener reuniones con todas las aerolíneas. Y aquí de lo que se trata es en ese mes de octubre terminaremos el mes con un foro de conectividad aérea. Hoy empezamos a lanzar ya la publicidad, un foro estrictamente profesional con destinos turísticos y aerolíneas encaminados a una cuestión que es lo que siempre hemos dicho que nuestra provincia más allá de que el visitante nacional nos quiera mucho y repita mucho nosotros somos una provincia eminentemente internacionalizada. Entonces estamos mirando hacia el aeropuerto y de ahí para afuera para planificar todas las acciones que van a venir esperemos que de manera bueno, presencial en algunos casos telemática o combinada durante el año 22. Yo lo que quiero es que en enero del 22 el Consejo Rector Nuestro del Patronato apruebe un plan de ferias presenciales con citas con workshops que son reuniones profesionales también presenciales y volver a salir a los mercados volver a buscar estudiantes volver a buscar grupos volver a buscar eventos profesionales congresos volver a traer congresos que es una demanda que tenemos por ejemplo aquí en ciudades como Alicante una demanda muy clara. Volver a vivir las experiencias que da el turismo y todo eso que envuelve al turismo ¿Cuál es nuestro principal público objetivo? ¿Y a dónde estamos ampliando? Es verdad que tú decías que el turismo nacional no es nuestro principal visitante gracias al turismo nacional hemos podido también sobrevivir este verano lo decían los hoteleros durante estos días van a intentar también cautivar a todos esos turistas para que sigan consumiendo turismo aquí en la provincia de Alicante o en la comunidad valenciana pero ¿cuáles son nuestros principales objetivos internacionales? Nosotros a nivel de mercados digamos geográficos Europa siempre ha sido el mercado clásico y la recuperación del británico para nosotros es absolutamente esencial estamos hablando de que un 40-45% de los viajeros internacionales que llegan a nuestro aeropuerto son del Reino Unido Hubo un momento que por las trabas que puso el gobierno británico los franceses superaron el número a los británicos este verano Correcto y así hemos visto también despegar otras nacionalidades también como en el caso del belga como pasó con el caso del francés son nacionalidades que siempre han venido aquí pero lógicamente han adquirido mucho protagonismo por la cuestión británica Más allá del mercado geográfico nosotros nuestros segmentos típicos aquí son las familias nosotros tenemos una oferta muy destinada al turismo familiar las escapadas de esas parejas sin hijos esas personas jóvenes que nos ayudan mucho a desestacionalizar y el sector senior los mayores y aquí necesitamos también un programa del inserso más contundente que vaya acompañado con operaciones privadas pero también con un importante apoyo con un importante respaldo público porque el inserso nos ayuda mucho a desestacionalizar durante buena parte del invierno Y a todo esto ya no solo durante la pandemia sino también trabajo que se hacía desde antes y hasta ahora hemos elevado la calidad del turismo en la provincia de Alicante que recordamos en algunos momentos fue un turismo muy masivo se critica también a veces un turismo de un target joven que vienen al turismo de botellón y de borrachería y estas cosas a determinadas zonas se ha elevado en la provincia de Alicante A mí yo es que cuando llegamos a este punto a mí me gusta también hablar de lo que supone democratizar el turismo es decir es evidente que cuando cuando eres un destino popular un destino maduro un destino muy visitado pues entran distintos perfiles no todo el perfil es de un nivel de gasto X o de gasto Y eso sí más allá de ello cuando hablamos del turismo por ejemplo esos jóvenes no sé el caso clásico de las escapadas por despedidas de soltero un caso así muy paradigmático que es cierto que hay una cuota de mercado ahí bueno pues también tenemos que hablar de los miles de estudiantes que vienen de todas partes de España de Europa y del mundo y que han seguido viniendo incluso en tiempos de pandemia nosotros hemos tenido acciones en plena pandemia con 200 estudiantes internacionales que nos sirven también de embajadores se ha reactivado una universidad por ejemplo a nivel presencial como la Universidad de Alicante hemos ganado un municipio más la Universidad de Alicante supone una población de 30.000 personas entonces hemos vuelto otra vez a recibir al estudiante internacional y hablo de estudiante de grado de posgrado es decir hay también otra parte de la juventud que cabe detrás de esos eventos que no necesariamente tienen que ser exclusivamente públicos no quería denigrar ni mucho menos a los jóvenes que son bienvenidos siempre que dan una perspectiva diferente también al lugar es decir no se trata de esto sino precisamente de atraer con otro tipo de actividades que a veces demandan ahora que va a volver la presencialidad más pues sabemos que hay lugares donde se han organizado conciertos los conciertos los eventos y luego a nosotros nos ha funcionado mucho para atraer precisamente esa demanda y esa inquietud también de un joven que también sí le gusta tomarse sus copas y salir con sus amigos y no hay ningún problema en hacerlo pero que también practica otro tipo de turismo por ejemplo el turismo activo o deportes náuticos los deportes náuticos a nosotros con este tipo de público nos ha funcionado y nos sigue funcionando muchísimo pues solamente ya en fin un poco para el final hemos hablado antes de algunos palos en las ruedas que ponen determinados políticos que han puesto durante esta pandemia y también hemos hablado un poco de esa expectativa de esa de esa libertad de esos nuevos tiempos que se abren a partir de ahora no sé si te ha dado tiempo a echar un vistazo a los ERTE pero quería preguntarte es una buena noticia la ampliación de los ERTE hasta el 31 de enero que ya ha anunciado el gobierno que hay un acuerdo con la patronal esto para los empresarios del sector es una buena noticia o hay que acabar con esto ya de un momento a otro no, no yo creo que todo lo que sea proteger el empleo está bien en estos momentos porque vuelve viene ahora mismo un otoño y un invierno de bastante incertidumbre hemos tenido una temporada veraniga razonablemente buena pero el problema viene ahora viene en estos meses que sabemos que aguantar el ritmo de temporada va a ser muy complicado por cuestiones puramente estacionales a mí lo que me gustaría es que se hubiera hecho ese plano o ese anuncio o esa visión teniendo en cuenta también las necesidades de un sector como el turístico de hecho alargar los ERTE o dar seguridad por ejemplo hasta semana santa o incluso hasta el inicio de la temporada veraniega no creo que hubiera estado de más ponerlo ya encima de la mesa porque estoy seguro que el empresario acude a esa fórmula cuando no tiene otro remedio si si el empresario ve la posibilidad de abrir ve la posibilidad de funcionar con relativa normalidad y de mover la rueda no va a acudir a esa fórmula de protección de empleo entonces yo creo que sí que tendríamos que haber o en este caso el gobierno debería quizá haber planteado ya bueno no se preocupen que durante el otoño y el invierno vamos a garantizar ya esta posibilidad lo que supone además pues volvemos otra vez a lo mismo un espaldarazo a un sector que ahora mismo lo que necesita es recuperarse también y que va a tener que devolver un hocico que va en fin que va a tener que acometer unos gastos y unas inversiones importantes muchas veces lo decimos desde aquí desde la costa alicantina que los políticos que están en Madrid insistimos esto de la centralización del gobierno cuando dictan normas las dictan pensando en Madrid y en sus alrededores geográficamente en el lugar donde están pero no piensan en la costa o en el tipo de empresas que tenemos aquí en esta zona aunque a veces también es verdad que algunas declaraciones de políticos de aquí de nuestra comunidad valenciana tampoco ayudan mucho yo no sé si esto ha levantado las alarmas al sector turístico lo que dijo Mónica Oltra respecto a la tasa turística es un de momentos yo bueno yo crear incertidumbre en el sector yo creo que el tema de la tasa que es un tema recurrente y aparece para cambiar de tema sí aparece siempre a final de año bueno casualmente cuando empieza una negociación de presupuestos y aparece siempre este tema que es recurrente yo creo lo ha dicho en nuestro caso la posición la ha fijado claramente el presidente de la diputación incluso se ha dicho en el propio seno del gobierno valenciano el secretario autonómico también ha sido muy claro respecto a este tema entonces yo a ver yo sí que sobre la tasa turística es que hay tres cosas muy claras primero que es una tasa planteada desde un punto de vista digamos más político territorial o incluso ideológico que a nivel técnico ¿por qué? porque está planteado a nivel de región entonces una tasa regional las tasas funcionan en algunas ciudades en algunos destinos concretos incluso están pactadas con el sector en algunas ciudades yo no digo que en alguna parte pueda tener sentido si hay algún nivel de consenso pero claro aplicarla de golpe para toda la comunidad sin tener en cuenta por ejemplo la susceptibilidad o la variable precio en algunas zonas concretas en el caso por ejemplo de nuestra provincia en varios destinos donde el precio es muy sensible especialmente en estos momentos pues no tiene mucho sentido en segundo lugar porque una tasa cuando se plantea de esta manera el sector no la ve como finalista entonces no es una tasa no digamos que es una tasa para reinvertir en el sector turístico porque lo que estamos haciendo es decían que era para viviendas de alquiler para otra cosa sí pero ahí voy es un impuesto para el de fuera entonces si es un impuesto para el de fuera y no aseguras en qué va a ser reinvertido deja de ser una tasa finalista es más penaliza el que ya estás digamos porque además es que esto se hace es el propio sector alojativo el que tiene que cobrarla en ese servicio al cliente y empieza a haber agravios comparativos entre una zona y otra exactamente y luego en tercer lugar yo creo que es la inoportunidad porque siempre a ver para un sector como el nuestro y para una oferta como la nuestra en el caso del vacacional especialmente siempre ha sido inoportuno pero es que en este momento además de ser inoportuno es absolutamente está absolutamente fuera de lugar muchas gracias José Mancebo director del Patronato de Turismo Costa Blanca espero que que tengas poco tiempo de ocio y entiéndeme porque lo que queremos es que trabajéis mucho en el Patronato de Turismo ahí nos vais a ver siempre además es que nos encanta porque estamos deseando que pongáis encima de la mesa los planes y otra vez a reactivar el turismo que ya sabemos que hay algunos planes respecto a esto para activar reactivar de nuevo otra vez al sector tan importante de la provincia de Alicante muchas gracias gracias a vosotros no se vayan volvemos en un momento vamos a analizar estas y otras cuestiones del ámbito turístico ah pero sí sí es verdad me están diciendo que vamos a hacerlo entrando en un tema que también está de plena actualidad y es que se han cerrado los vacunódromos en toda la comunidad valenciana así que mientras escuchamos esto recomponemos la mesa Chimo Puig anunciaba así el fin de estos grandes vacunódromos durante todo este tiempo se ha vacunado a colectivos esenciales fuerzas de seguridad docentes y se ha citado a toda la población por grupos de edad siempre desde una mirada solidaria integrada democrática sin que hubiera ningún tipo de consideración más allá de estas los centros de atención primaria seguirán vacunando a quien no esté inmunizado pues abrimos ya esta mesa de tertulia debate con nuestros invitados que están viendo Javier Galdiano presidente de Alroa la asociación de restaurantes y locales de ocio de Alicante ¿qué tal? muchas gracias ¿puedes quitarte la mascarilla Javier? muy bien estupendo ¿qué te parece lo que dice Chimo Pucha? ¿han vacunado a todo el mundo sin preguntarle su procedencia? sí es estupendo quiero decir pero estas cosas están democráticamente podría haber sido también o desde el principio o en fin se podría haber gestionado creo que de otra manera más diligente quizá a este otro lado está David Lozano periodista en medio digital periodista digital ¿qué tal David? gracias por aguantar con la mascarilla un placer bueno no es tanto placer ya la mascarilla pero oye la puesta en escena de Chimo Puch este final me parece absolutamente vergonzoso a mí se me quedaría la cara de vergüenza les ha faltado decir tanto a él como a su jefe Pedro Sánchez que han sido ellos quienes han inventado las las fórmulas de las de las vacunas es lamentable eso de democratización de es que me parece y creo que es que no voy a hacer ningún comentario al respecto porque bueno ya se le escapó a Pedro Sánchez decir que habían vacunado a todo el mundo sin preguntarle a quién votaba es que es que en fin me parece lamentable porque ha sido el presidente autonómico con la peor gestión de todos los presidentes con la pandemia el presidente con más restricciones el presidente con más contagios el presidente con más fallecidos en números relativos no absolutos y entonces que saquen pecho me parece que no tienen vergüenza directamente se están ideando ahora es verdad que estamos en un momento probablemente de más optimismo porque la gente tiene una percepción de que ya esto de la pandemia está pasando por lo tanto se están empezando a hacer este tipo de actos o declaraciones o mensajes a la población de manera bastante optimista y sin recordar el pasado es a pesar de ellos es que es a pesar de ellos es que yo les recuerdo a los televidentes que hagan un ejercicio aparte de los muchos aquí está Javier de los muchos hosteleros que han tenido que echar definitivamente la persiana que por ejemplo las navidades pasadas si tú tenías un familiar de fuera de la comunidad no te pudieron venir a visitar cuando ya hemos visto que es inconstitucional todo este tipo de restricciones ya lo ha dicho una vez el constitucional lo dirá una segunda vez y aquí en enero tuvimos los datos de mortalidad más altos no de España sino de Europa entonces quiero decir efectivamente estamos en otro afortunadamente en otro nivel ya pero es a pesar de ellos o sea que ellos no se tienen que poner ninguna medalla lo sabéis bien los restauradores hombre un poco a raíz de lo que dice está claro cuando las cosas venían mal dadas se apelaba a la responsabilidad de los ciudadanos no a la responsabilidad no montaba chimo puz este atril efectivamente a la responsabilidad y al sacrificio de los ciudadanos y particularmente de nuestro sector como ya sabéis y cuando vienen las cosas es un mérito de que la gestión es espectacular la que hemos hecho para que los números bajen nosotros ya hemos tanto siempre que la gestión ha sido equivocada respeto a nuestro sector desde luego desde el principio y en estas mismas que estamos ahora estábamos prácticamente en julio del año pasado cuando nos dijeron todos a la calle en fin no quiero ridiculizarlo pero claro teníamos claro que el salvoconducto era la vacuna pues si es la vacuna es la vacuna pero los sacrificios que han exigido con una no gestión de la crisis de la comunidad valenciana han sido desmesurados para algunos colectivos al vuestro en particular Javier se le ha azotado de manera innecesaria los restaurantes a los locales de ocio los pubs las discotecas indudablemente yo quiero decir una referencia siempre hago referencia a un grupo musical que es el último de la fila pues eso somos nosotros hemos sido nosotros desde el 16 de marzo del año pasado cuando días antes de declarar el toque de queda fuimos nosotros los que dijimos no me cansé de repetirlo en atención a los que se venía que nosotros voluntariamente cerrábamos nuestros locales antes de que se nos obligase perdón Andrés y Javier pero es que hay más no solo han sido el último de la fila sino es que se ha criminalizado al sector durante las restricciones los cierres obligados y demás bien se criminaliza cuando no había ningún estudio y todavía no lo hay que diga que la hostelería era un foco de contagio pero es que además esa criminalización ha hecho ha perjudicado después a la posterior apertura porque yo conozco a gente ya de determinada edad que tenía miedo a ir a un a tomarse el café donde siempre se lo tomaba o a tomarse una copa no porque ni te dejaban las copas a tomarse unas tapas porque se había generado desde la administración desde la administración valenciana un miedo con el sector de la hostelería es que había gente que los veía prácticamente como delincuentes o propagadores del virus es que es una irresponsabilidad manifiesta recordemos que no hace tanto hace unas cuantas semanas que Mónica Oltra dijo prefiero ante una pregunta que le hicimos prefiero que prefieran ganar menos dinero antes de que se les muera un hijo algo así una barbaridad como si fueses al matadero yo me imagino que a la señora Oltra le llevan los cafés al Palau o a la Sexta y le ingresa a la nómina final de mes a uno de los dos y porque yo yo soy un hostelero y yo no le sirvo a la señora Oltra ni un café algún suceso así ya tuvimos ocasión de ver cuando estuvimos haciendo la acampada en la puerta del Palau ya algo de eso hubo porque ella se bajaba a tomar tranquilamente un café enfrente y alguno de los compañeros de diario dijo o sea hasta aquí hemos llegado sí, sí fijaros que después de todo esto y lo que hace la comunicación tú lo sabes bien David que llevas en comunicación muchos años lo que hace la comunicación y la percepción de los ciudadanos ahora mismo y lo sabe bien Chimo Puig por eso organiza esas ruedas de prensa sabe que ahora tiene el viento a favor y que quiere ganar puntos en esa imagen de hemos hecho una buena gestión salimos a preguntar a la calle y esto es lo que nos dijeron pues yo creo que sí que se ha llevado muy bien no esperaba que en esta fecha hubiera habido tanta gente vacunada estuve yo allí me vacuné mi mujer y vi que aquello estaba organizado de lo poquito que he visto yo en la administración tan bien organizado como aquello creo que se está exagerando demasiado se ha hecho una publicidad exagerada nos han montado un circo sobre el tema del miedo han utilizado el miedo para otros fines que no tienen nada que ver con temas sanitarios los médicos están agotados están quemados y de verdad que no sé creo que ha sido una especie de no sé de espectáculo generalizado a nivel mundial no solamente que en España y la general valenciana yo creo que está bien que se está portando bien y sobre todo la gente es muy concienciada ahora prácticamente no sé cómo va al principio un poquito mal ¿verdad? yo creo que sí que al principio un poquito mal un poquito despreocupados y ahora la verdad es que no llevo el control yo ya me han vacunado las dos tengo 68 años y bueno en principio todo bien ahora tenemos la memoria muy corta sí y la cara muy larga algunos y la cara muy larga algunos no si la gestión en las vacunas en cuanto a la rapidez está claro que que ha ido bien pero no ha ido bien en la comunidad valenciana solo ha ido en todas las autonomías algunas de ellas con especial complicación como Castilla y León por su orografía su dispersión de población y demás ha ido fenomenalmente bien pero ¿por qué? porque afortunadamente estamos dotados de un buen cuerpo de funcionarios un buen cuerpo de personal sanitario entonces no los sanitarios solo quien al final organiza las vacunaciones son los administrativos en cada consejería ¿no? de sanidad entonces afortunadamente sí que la administración está bien dotada que lo nuestro nos cuesta pero está bien dotada de personal eficiente Javier la nueva situación el decaimiento de las restricciones ¿cómo quedáis los establecimientos? un poco un sabor agridulce vamos a ver es que esta esta benevolencia respecto a restricciones tenía que haber venido hace mucho tiempo nosotros veníamos pidiendo estas medidas hace mucho tiempo creemos que llegan tarde y que se ha perdido la oportunidad de regenerar el sector desde hace muchos meses no vamos a decir que no a algo que supone ampliación de la actividad por supuesto pero cuando vimos noticias como que en Castilla la Mancha en Castilla León ya mismo la normalidad es normalidad con mayúsculas negritas subrayado nosotros estamos esperando todavía ¿a qué? ¿al 9 de octubre? ¿para qué? ¿para mayor gloria? bueno pues estupendo pues esperemos al 9 de octubre a ver si aprovechando esa normalidad es normalidad de verdad volviéndonos antes del 16 de marzo del año pasado vamos a verlo yo estoy un poco estoy a punto de después de todo esto a cambiarme de nombre en medio de Javier llamarme Tomás por aquello de si no lo veo no lo creo pero otra vez fechas icónicas ¿no? también un poco para influir en ese mensaje con cierta dosis ideológica lo cual despierta ciertas inquietudes y sobre todo bastantes sospechas es decir ahora el virus hasta el 8 de octubre porque luego el día 9 nos vamos todos de fiesta al Palau y sobre todo puedo lanzar el mensaje de esa normalidad recuperada es una nueva normalidad el himno valenciano en los pubs ¿no? para abrir oye mira a lo mejor la próxima resolución dice que hay que cantar el himno y ir todos con sombrero mexicano o alguna cosa así bueno posiblemente o directamente te piden el voto porque a lo mejor ahora porque yo creo que cuando te piden una copa no te piden no decirse oye ¿quién ha votado? tampoco no digo que las vacunas no democratizáis usted vota Mónica Ultra pues no le debamos a servir la copa ¿a que no? eso se ha democratizado aquí hasta las copas todavía no todavía no no pero aquí Dios quiera que no y si esto va a peor y si esto va a peor o empeora llegará la hora de volverse a meter en el caparazón o culpar a Isabel Díaz Ayuso como ha estado haciendo el presidente porque aquí valenciano yo paso buena parte del tiempo en Madrid y se ha criminalizado a los madrileños también de una manera absolutamente el propio Chimo Puig Mónica Ultra lo han dicho en muchas ocasiones Manolo Mata con sus tuits muchas veces o sea que desde aquí se ha apuntado también hacia Madrid yo creo que perdónme Andrés si hicieras todo esto que no suene mal porque es al contrario pero yo quiero decir yo creo que la culpable de las restricciones que hemos tenido en la hostelería en la Comunidad Valenciana es Isabel Díaz Ayuso precisamente pero por lo que te digo como ella hizo una estrategia en la cual sin cerrar nada los números daban y la gente podía funcionar con cierta normalidad aquí se tomaba la decisión contraria hombre esto es un poco el mundo al revés también la están criminalizando por tener los impuestos más bajos de España sí sí y la están poniendo en el centro de la diana también un poco por esto claro claro en lugar de decir vamos a bajar los impuestos a los valencianos que bastante pagan por ejemplo en algo tan cotidiano como ir a poner gasolina igual que estamos reclamando por la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana vamos a para ganarlo también a otros aspectos como el fiscal por ejemplo venga vamos a avanzar también se puede también se puede un par de pinceladas David tú que sé que te manejas también en las trastiendas de los partidos políticos ¿crees que habrá adelanto de elecciones? el otro día se lo pedía María José Catalá a Chimo Puig pues por lo que yo he podido sondear en los partidos políticos en la Comunidad Valenciana sí 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 por lo que yo he podido sondear en los partidos políticos de la Comunidad Valenciana están bastante tranquilos cosa que no se corresponde con las agencias de publicidad que están reservando espacios digamos electorales entonces yo diría que ahora estamos a un 50% y según le convenga esto es al final los estudios demoscópicos que tenga que está en sus manos disolver las cortes que es Chimo Puig en el momento que le convenga si le conviene un adelanto electoral lo hará yo creo que ahora estamos a un 50% posiblemente está en la agenda pero si continúa ese aire de optimismo cabe la posibilidad posiblemente que marzo, abril posiblemente se manejan un poco esas fechas este fin de semana Congreso Nacional del Partido Popular en Valencia bueno es como una reconquista una especie de con final en la Plaza de Toros con final en la Plaza de Toros ya veremos otra foto icónica ya veremos si no hay pinchazo ahí en la Plaza de Toros yo creo que no porque habrán movilizado a lo que es la militancia y los que trabajan en los partidos pero yo creo que tiene mucho que ver aquí el Teodoro García esa conexión que tiene con el presidente regional con Carlos Mazón y demás y yo creo ha sido siempre un gran héroe de votos para la comunidad para el PP en toda España y yo creo que quieren empezar esa reconquista lo veremos también esas imágenes vamos a ir mutando de temas y nos vamos a venir un poco a lo local yo sé que no vamos a estar todo el tiempo hablando de la hostelería pero sí vamos a irlo tocando de vez en cuando vamos a escuchar al portavoz del equipo de gobierno del ayuntamiento de Alicante ya lo dijo también el alcalde Luis Barcala quejándose del trato que recibe Alicante por parte de la Generalitat Valenciana del gobierno de Chimo Puig con las inversiones del Instituto de Investigación también con otro tipo de inversiones que se hacen en la provincia y en la propia capital ayer mismo nos decía esto Antonio Manresa el portavoz del equipo de gobierno el ayuntamiento de Alicante ofrece a la Generalitat suelo en los polígonos tanto de las atalayas como del llano del espartal para que pueda el centro de datos que anunció ayer el presidente de la Generalitat se pueda instalar en Alicante además también ese centro de datos viene acompañado de una planta solar importante que creemos que Alicante ofrece sitio y sol suficiente para abastecer energéticamente pero no solo eso sino que también tiene material profesional y científico para dar respuesta a todos estos retos creemos que Alicante es una ciudad idónea y que no debe de quedar al margen como así lo está haciendo y se están llevando todas las inversiones hacia Valencia volvemos a reiterar este ofrecimiento y creemos que somos una ciudad idónea al respecto ¿Tenéis esa sensación de que se queda todo en Valencia? Está claro el dicho está claro nada nuevo bajo el sol eso no viene no viene solo por esto viene de tiempo atrás yo llevo en Alicante 30 años viviendo y ha ido degenerando esa situación lo más cercano lo que más conozco yo es el tema del tráfico de mercancías en el puerto de Alicante o sea es decir eso prácticamente es inexistente y eso en beneficio del puerto de Valencia sí sí por supuesto por supuesto por supuesto no hay otro puerto en Valencia de Alicante no hay otro puerto que tenga esa capacidad de respetar mercancía entonces va en Trimento y hacia Valencia eso de quien depende entiendo que de la gestión de la propia de la propia Generalitat bueno bueno como dice Javier está reclamando porque Chimo Puig anunció el centro de datos para instalarlo en Valencia y está reclamando Antónimo Andresac que aquí hay terreno suficiente para poner el centro de datos y coincide con que se han llevado el centro de estudio de la vejez el centro de envejecimiento a Elche no yo quería decir que esto es efectivamente un viejo discurso prácticamente que tenemos aquí interiorizado en Alicante no solo en Alicante en la provincia de Alicante pero se acrecienta cuando gobierna el Partido Socialista que suele el hermismo se fue a pique porque no tenía en cuenta esa corriente alicantinista que venía con Eduardo Zaplana por ejemplo y se fue al traste cuando pensaban que ellos no iban a perder nunca a la comunidad valenciana yo le daría un consejo gratuito a Chimo Puz y democrático que mire hacia Alicante porque las inversiones no solo han caído sino es que prácticamente no existe hombre la agencia valenciana de la innovación el 80% lo dedica a Valencia y a Alicante un poquitín dice bueno es que no habrá no habrá empresas que hagan investigaciones que tiene aproximadamente el 35% del peso del voto del electorado o sea que si Alicante te dan y que tiene empresas e institutos dedicados a la investigación la propia Universidad Alicante la UMH que levante la voz de las instituciones universitarias eso es muy significativo y la han levantado reiteradamente en las últimas semanas efectivamente es síntoma de ello y me dicen unos amigos de Valencia hombre pero tenéis la sede en Alicante de la agencia valenciana de innovación claro y el sindic de Greubes pero de momento sigue ahí desmantelada sin toma de decisiones esto ha pasado también históricamente con la televisión valenciana tú lo conoces bien ese desarraigo que tenemos en Alicante sí y en la época en la que yo estaba allí y prácticamente o sea era una cuestión yo quiero heretar del pasado pero porque teníamos un centro de producción de programas maravillosos decían programas allí y parte gran parte del peso de los informativos eran noticias que partían desde el centro de producción de programas de Alicante además de las retransmisiones que se les trataba igual al Hércules que al Valencia cuando estaban en distintas categorías pero sí, sí ese sello valencianista ahora lo estamos viendo en la televisión autonómica que prácticamente de nuevo parece una televisión de valenciar pues al hilo de esto vamos a escuchar al alcalde Luis Barcala que también incidía en este asunto y le está pidiendo al presidente Puig lo acusa de abandonar Alicante y dice que vuelve a faltar a su palabra con la ciudad de Alicante yo sé que volverán a acusarme de estar haciendo oposición al Consel pero es que créanme es que no me queda más remedio es que la noticia que ha anunciado hoy el presidente Puig de que el centro de envejecimiento que en febrero de 2020 había comprometido para instalar en la ciudad de Alicante hoy ha dicho que va a ir a la ciudad de Delche es que no me queda más remedio que sacar los colores al presidente Puig y a su tripartito nacionalista es que se incumplen sistemáticamente cuantas promesas se realizan seis años sin centros de salud nuevos sin centros educativos nuevos sin inversiones en la ciudad de Alicante y sin conexión por ejemplo del tram entre luceros y la estación del tren y es que esos incumplimientos sistemáticos se suman a los agravios comparativos en cuanto a las inversiones y la provincia de Alicante se queda a la cola en investigación se queda a la cola en inversiones y somos los últimos de la fila para el presidente Puig y para su tripartito ¿por qué nos quita el centro de envejecimiento? ¿por qué nos niegan las inversiones? ¿y por qué se marcan el órdago de decir que se quieren llevar a Valencia la gestión del teatro principal? Pues no lo vamos a permitir vamos a exigir explicaciones y en el próximo pleno lo pondremos encima de la mesa El edificio del teatro principal no se lo van a llevar pero sí la gestión del teatro principal como bien dice para que Vicente Marsá pueda programar a su libre abedrío eso es lo que quiere Claro que luego no va nadie o sea ahí no hace falta restricciones lo que programa Teatres de la Llenita van sus cuatro amiguetes y porque es insufrible y lo digo porque yo cometí el error de meterme una obra en Valencia y la madre me los trajo al mundo tremendo además con un fortísimo mensaje político ¿Tiene argumento lo que dice el alcalde es lo que pensamos los alicantinos? Yo creo que ese pensamiento está totalmente extendido para cualquiera que esté al día de estas materias dice Luis me van a decir hablando de la oposición al Consell creo que no se trata de eso creo que se trata de constatar las realidades en cuanto a cantidades de inversión en cuanto a tiempos de desarrollo de las comprometidas y en cuanto apartamiento incluso de algunas de forma definitiva es que es algo creo que es objetivo Sí, pero bueno sabéis que es el mensaje de Francesc Sanguino de Nacho Bellido es decir que lo que le están echando en cara al alcalde es que está constantemente haciendo oposición al Consell No, bueno lo de Sanguino que dirigió el teatro principal es sospechoso en este aspecto lo que tendría que hacer Sanguino A lo mejor es que está buscando una salida Claro al margen de siglas políticas defender lo que ha sido su teatro su entre comillas y defender una gestión propia del teatro principal que es municipal ¿Perdería esencia? ¿O no? Porque decía el otro día Rafa Mas hombre va a tener mucha más categoría No tengo ninguna duda al respecto de que perdería y que ganaría fortísima carga política Valencianismo Valencianismo favoritismo a determinadas compañías teatrales pues lo que es con todo mi respeto es el público de la sala Nietzsche que no es un teatro es una sala y ya está y no se llena vamos caben en un taxi los que van a cada programación del teatro al pinche Yo creo que el teatro principal tiene que tener una gestión inmediata directa y presencial en la ciudad incluso lo que te digo como se aplasta de siempre en las propias instalaciones del teatro Y con raíz alicantina si puede ser para que le podamos criticar a quien hace esa programación y le podamos pedir que más o menos nos traiga En teatro es universal Yo creo que yo vivo cerca del teatro y paso todo lo que es por ahí creo que las programaciones que se están haciendo son relativamente neutras y exitosas No sé cualquier derivación hacia eso que dices tú creo que va a ir desde luego Pero ya sabes que hay quien quiere manejar la cultura para manejar también la ideología política Y manejar las subvenciones y luego la economía de los subsidiados y tú me subsidias y yo te voto para que me sigas subsidiando Los últimos minutos para hablar de los ERTE que antes le he preguntado a José Mancebo por esta nueva modalidad que ha aprobado el gobierno que llegó a un acuerdo con la patronal y con los sindicatos alargar los ERTE hasta el 31 de enero atándolos a una especie de formación Bueno, tú ya sabes que yo de otras veces hemos hablado yo en principio en lo que sería mi sector soy un poco anti ERTE creo que es fue en su momento la gran trampa el ERTE para nuestro sector era un argumento pensando que la crisis sanitaria iba a tener una duración muy corta pero el alargamiento de la crisis sanitaria ha tendido a que los ERTE al final sean una especie de trampa para los empresarios con el perfil que tenemos en Alicante comentábamos antes en OFF que creo que estas normas que salen como esta que ha salido que salió ayer se ha publicado hoy me parece parece que están en clave Madrid en el sentido de dimensión de las empresas ¿verdad? entonces yo creo que para el perfil que tenemos nosotros de una empresa de pequeña empresa autónomo el ERTE ha sido un poco un poco fracaso entonces prolongarlo hombre ahora ya hay que prolongarlo seguro y a nosotros eso sí que nos interesa ¿por qué? porque somos digamos el sector que más todavía tiene gente que puede estar incluida en el ERTE porque la actividad no se ha regularizado perfecto que está vinculado a actividades formativas pero es que hemos tardado mucho en hacer eso es que este plan de endo podría haber sido desde el principio entiendo yo y mira mira los motivos y la fundamentación que es perfecta pero que podría haber sido desde hace muchos meses recualificación de los trabajadores especialidad en temas de digitalización por supuesto que sí pero antes antes podíamos haberlo hecho combinando la herramienta ERTE con la formación de las personas incluidas en esos expedientes por supuesto sí es que da la sensación que se ha ido al salto de la mata porque por ejemplo cada tres o cuatro meses cuando se cumplía el plazo de los ERTE si se iba a prorrogar hemos visto reuniones hasta última hora de la noche o primera hora de la madrugada entre patronal gobierno y sindicatos y siempre al sprint final se ha aprobado pues yo creo que no hay ningún empresario de ningún sector pero sobre todo el hostelero por ejemplo que quiera tener a gente en ERTE no creo que a nadie en el momento que tenga más mesas y tenga más gente querrá tener trabajadores para tener y para facturar y para hacer más cargos poder desarrollar su actividad al 100% claro y se ha ido al salto pues ahora ¿por qué no se prorroga durante todo el año 2022? o sea y no volvemos a lo mismo que hasta febrero pues déjelo usted hasta 2022 y ya verá como la gente va a ir saliendo progresivamente hombre parte de razón tiene también Mancebo que dice ¿por qué hasta el 31 de enero? si la temporada turística en la provincia de Alicante a colación de lo que dice Javier es que están pensando en Madrid no están pensando en la Costa Blanca yo creo que la fecha es tirada al azar o va durante todo el año 2022 si es que a nadie le gusta estar en ERTE tenemos que empezar por el final es decir ¿cuándo vamos a finalizar con estas políticas? ¿cuál es el momento? ¿cuál es el momento como decíamos de que nos quitemos la mascarilla? ¿cuando lleguemos a un tanto por ciento de vacunados? la mascarilla no nos la vamos a quitar porque siguen recaudando se lo recuerdo que aquí cuestan dinero no como en otros sitios y encima no están en sentadiva rebajaron el IVA pero solo de estas y no vamos a entrar a hablar de algunos de los proveedores de esta clase de material eso ya ni hablamos bueno estos que vienen de los amiguitos de Salvador Illa y compañía pero bueno muy bien pues muchas gracias a los dos por haber estado hoy aquí reflexionando en voz alta Javier Galdiano gracias a ti gracias y espero que os vaya muy bien a los restaurantes a los locales de ocio que ya os lo merecéis ojalá aquellos que que han sufrido muchísimo seguramente que habrá muchos que se habrán endeudado más que estarán pues a ver si viene ahora una buena racha y empiezan a funcionar muchas gracias Andrés gracias Javier David Lozano muchas gracias a vosotros y a ustedes también muchas gracias por su atención volvemos en el próximo programa para hablar de las cosas que nos interesan más cercanas de Alicante y Provincia y y Gracias por ver el video.